estaban pensando en el futuro de wwe significa que el futuro de wwe no estaba con bret wyatt no estaba con body morphy no estaba con alistair black no estaba con ninguno de los que despidieron entonces yo quiero entender cuál es el futuro de wwe goldberg y los jóvenes bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz miércoles si como verán el título hoy no vamos a hablar de nxt me pareció que el episodio de anoche fue bien básico bastante normal y creo que este tema es mucho más importante e interesante porque ha dado de qué hablar en las redes sociales entre los fanáticos de muchas empresas de wrestling vamos a hablar de las recientes declaraciones la entrevista de nick khan el actual presidente de wwe hablando no sólo del futuro de la marca dorada nxt sino también hablando un poco de wwe y de smart down antes de eso recordarte que te suscribas al canal señores poco a poco vamos llegando a los 30 mil suscriptores es una locura de verdad pero con tu ayuda vamos a llegar mucho más rápido casi el 60 por ciento de las personas que ven nuestro contenido no están suscritos a que yo no comprendo bien vamos a esperar a que ese número cambie de 60 a 0 por ciento así que bien vamos a hablar de esto rápido porque creo que las declaraciones de nick khan se salieron de proporción no se salieron las sacaron de proporción en muchos medios para de repente ganar un poco de vistas ganar un poco de likes ganar un poquito de audiencia clásico en latinoamérica señores pero aún así dijo cosas que a mí me preocupan bien primero hablo de el futuro de nxt volvió reiteró que nxt no va a volver a ser lo mismo de que ellos no pueden y escuchen bien esto de que ellos no pueden seguir aceptando luchadores indie o seguir contratando luchadores indie a una marca como nxt y ponerla al mismo nivel que rock y smack down según nick khan ellos necesitan un lugar para empezar a crear super estrellas para empezar a crear luchadores desde el scratch o desde cero como dijo él para que después quieran o lleguen al main roster de wwe esto no le cayó bien a muchos luchadores independientes que obviamente tienen el sueño de llegar a wwe y nxt es como el lugar más sencillo o más accesible para ellos llegar no cualquier luchador independiente puede llegar de pro wrestling guerrilla directamente a rock y smack down brother no lo puedes hacer casi todos si no es que todos llegan a nxt para tratar de adaptarse al estilo de wwe y posteriormente subir al main roster todo bien hasta ahí pero ahora al parecer le han bloqueado o le van a bloquear la entrada a los luchadores indie y van a tratar de conseguir luchadores desde cero no sé cómo van a hacer esa locura si nick khan y el señor vincent kennedy se van a ir a un gimnasio a ver al tipo más mamado y decir hey quieres ser luchador tú mismo eres o si van a empezar a buscar ex jugadores de nfl porque esos son los que le encantan a ver si le sale un nuevo golberg a ver si le sale un nuevo roman race no lo sé para mí una estrategia bastante extraña porque ahora en nxt vamos a tener a como yo dije juan pérez de los palotes 5 contra juan pérez de los palotes 6 a esperar a que alguno tenga algún tipo de conexión con el fanático y puedan hacer algo los luchadores indie eran el núcleo eran el corazón de nxt y si tú le quitas el corazón ya tú sabes lo que va a pasar poco a poco podría morir por eso es la molestia por eso es la preocupación y la tristeza que tenemos con nxt otra de las declaraciones de nikka que a mí por lo menos a nivel personal me preocupó aunque él lo haya dicho como una forma de broma es le preguntaron tú crees que monday en el rock bajando su horario a dos horas se beneficiaría y él dijo textualmente como lo voy a decir yo creo que monday en el rock se beneficiaría teniendo cuatro horas de contenido y smackdown teniendo ocho horas de contenido para que nos paguen más dinero obviamente lo dijo a manera de broma señores pero yo realmente esta 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 palabra que él dijo de para que nos paguen más esta frase aunque tú la digas en broma tú sabes que tiene algo detrás que es lo que él está buscando generar dinero él habló de los despidos también y dijo que no lo hicieron porque querían ahorrar dinero sino que simple y sencillamente estaban pensando en el futuro de wwe significa que el futuro de wwe no estaba con bray wyatt no estaba con body morphy no estaba con alistair black no estaba con ninguno de los que despidieron entonces yo quiero entender cuál es el futuro de wwe goldberg un regreso del under take her la roca yo creo que estamos yendo a lugares diferentes estamos yendo como en los fanáticos en un camino y los directivos de wwe en otro yo no comprendo cómo tú me dices a mí que alguien como alistair black alguien como bray wyatt estaban apenas empezando a crear sus personajes con una aceptación brutal no los contemplas en el futuro de wwe y como todos los reportes y la forma en que tú los despediste o los liberaste de su contrato alegaste que era por recorte de presupuesto ahora una semana un mes después dices que no era recorte presupuesto si no quiere el futuro de ww entonces porque engañar al fanático porque engañar a los luchadores si tú los despediste porque no creía que eso es lo que tú quieres para tu empresa siempre ser simple y sencillo de los señores no quiero estos luchadores aquí quiero hacer algo nuevo quiero tener un wwe con muchos luchadores musculosos grandes para tratar de regresar a lo que era en los 90 dilo de una vez así ya el fanático dice y sabes que quiero ver qué es lo que van a hacer o el fanático dice sabes que no me interesa no quiero saber de esto quiero una mezcla entre luchadores de la vieja escuela luchadores aéreos luchadores técnicos de eso se trataba en exti en muchos casos ahora ya no se va a tratar de eso pero como dije yo creo que estas palabras de nick can señores a nos dejan ver qué clase de persona y vuelvo y lo digo yo me equivoqué yo me equivoqué señores quedé como un payaso o sea ya nada más me falta ponerme la peluca y pintarme la cara porque yo le di confianza nick can cuando empezó con esa habladera de que estaba negociando con new japan pro wrestling para un crossover y yo me la comí entera lo siento de verdad y yo creo que muchos otros fanáticos también pero ahora viendo esto brother nick can puede llegar a ser peor que kevin don por qué porque kevin don siempre fue la mano derecha de bisman pero ton nick can es un tipo que tiene mucho más poder que el mismo kevin don esto da miedo da miedo tengo miedo de lo que pueda pasar con este tipo a la cabeza tengo miedo que en arabia mania golberg vaya a ganar el título a bobby lashley porque golberg es el futuro de wwe no lo es rico chet no lo es alister black no lo es bret wyatt es golberg y quién sabe si por ahí también regresa a kevin nash y scott hall y hacemos también todos los lunes un role legend da miedo da miedo pensarlo entonces la verdad vuelve lo digo las declaraciones y salarios de contexto decían y yo leí los titulares nick can quiere a toda costa que monday nero sea de cuatro horas no es cierto él nunca dijo eso él dijo que si fuera por él pero que no lo iban a hacer porque lo creativo sería exigirles mucho y que prefieren quedarse con el formato que tienen de tres horas monday nero y de dos horas es más tan así que no se coman ese cuento que monday nero va a ir de cuatro horas porque hasta este momento él dijo que no que por ahora todo se mantiene igual pero es bastante preocupante la visión que tiene del futuro de la empresa el nuevo presidente o el actual presidente de wwe ni canto ni canto mozo twitter habló al respecto de un mensaje y dijo el pro wrestling o la lucha libre es un arte tú no puedes traer a personas enseñarles cómo pintar y que todos lo hagan de la misma manera yo entiendo lo que quiso decir cada luchador tiene un estilo diferente tú no puedes llevarlos a una academia a entrenarlos y hacerlos todos idénticos porque vas a salir con puros robots va a ser como una manufactura van a ir saliendo luchadores iguales solamente con un físico diferente eso es lo que quiso decir tony cam por eso es que malakai black dijo que en w hay muchísima más libertad creativa porque los que están a cargo de las historias son casi siempre los luchadores con los directivos entonces hay cosas diferentes en w y en w llevan la llevan la varita de sus empresas totalmente diferente yo quería hablar de estas declaraciones porque de verdad que el futuro de w y no se ve bien señores no se ve para nada bien pero como dije tal vez es solamente mi opinión y ustedes están de acuerdo con nikkan en lo que quiera hacer con w y déjenmelo aquí en los comentarios señores si estamos probando el estudio faltan muchas cosas chicos el micrófono todavía no lo configura al 100% brother tengan paciencia tengan paciencia no soy muy bueno en la tecnología pero estamos tratando de hacer algo mejor para tener un mejor contenido para ustedes así que me voy despidiendo nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos que nos vemos en el próximo video